Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera y quieta que me da mil vueltas y me hace pena Pero me hace sentir mujer No se cree que puede acabar conmigo, pero yo tengo más puntería que él Se lo digan así ¿Qué estaba esperando? Volvemos a encontrarnos, he venido a matarte Ríete, pero quien rea el último ríe mejor Ya lo sé, eso lo veremos en un de los justos, cuando tú quieras Al sonido de la campana nos dispararemos Me parece No, 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 no ¡No, no! No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.